No te voy a quitar mucho tiempo, pero necesito pedirte algo. Sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, yo sé que nos hemos distanciado, pero necesito pedirte un favor. Necesito dos testigos para la boda. Uno va a ser Mari y el otro creo que seas tú. Eres mi mejor amigo.